En África, más de 125 millones de niñas mayores de 10 años han sufrido la mutilación. 23.000 niñas son sometidas a la mutilación genital en África occidental. Si continúe esta actual tendencia, 83 millones de niñas y mujeres sufrirán algunos tipos de ablaciones parte de 2003. Nuestra madre, Vicenta María, nació el 22 de marzo de 1847. Dedicó su vida a ayudar a las mujeres jóvenes en situaciones de dificultad, demostrando que somos libres y que pueden cambiar su futuro. Es vergonzoso que después de 171 años sigan ocurriendo cosas como esta. Continuamos con su legado y ayudamos a que esta aberración acabe. Por el bien de todos nosotros, cambiemos lo que significa ser una mujer. ¡Cambia con ese libro! ¡Gracias! ¡Gracias!